...con todos ustedes, ¿vale? Se llama el Toro de Once, versión de Rero. Aquí en la Yurinense, mi amigo, saludate a la gente de Rancho Huamuchi. Y la raza Ararón, saludos muy especiales, compadre, saluditos. Para la raza de la Murilla, este es el solecito 100% Michoacano. Y suena la banda yurinense. Yurinense, ¿vale? 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 ¡Muchísimas gracias por apoyar siempre a la música, la banda yurirense, también gracias por apoyarnos ahí en todas las redes sociales.